Vos llegás de primero, elegís quien arranca y gira siempre para que... Arranco yo, bro. Me gusta esa política. Vos, yo, me gusta esa política. El que más mérito tiene, me gusta esa política. ¿Tienes el celular de repleto? Sí. Vos le tiré que se va a decir. Parate. Le pongo el ojorte. ¡Valtan vos y el AI! ¡Vos y el AI! Muchachos, vamos a girar. Vos tenés que ir, vamos a girar. No, quiebra ya. ¡Vos tenés la lucha! Sí. ¿Por qué ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, arrancamos con la primera ronda del quinto. Arranco primero, pero su cara de cagazo la noto. Te lo piden todo, afeítate el bigotito de topo. Y así nomás se veré tu sopla moco. Cada vez que vengo con frita le floreo choco. Hijo de puta, su cara rota. Decime dónde está el bloc, se nota. Se burro no se nota. Lo esconde muy flora, el boludo no se escribe. Después dice que improvisa, pero el burro se le inhibe. No puede, así medio que está loca. No puede con mi rap, pero se discoloca. Este tiene un perro con un pierro, una imagen loca. Igual que la gata de tu vieja con un choto en la boca. No puedes entender, te voy a atender. Y más que tienden a deshacer. Servicios sociales son lo que hace tu mujer. Termino rap y la tuya me la chupo por placer. ¡Gabio! Voy a empezar a disparar. El que rapea, corte, te va a acotar. Hacemos frita, la verdad, entonces si te puedo matar. No podés rapear contra mí, tampoco soy Superman. Vos sos Karmann y este Potter de South Park. Hacemos ríos, es posiblemente rapear a la Zafur. No podés rapear, la verdad, tenés un pitbull bomb. El que rapea, irá a este hip hop. No pasa nada y vos sabéis si no te espera la verdad. Con este poco stop. Mira, hago frita, la verdad, tu estilo es muy pobre. Ey, me parece que se cambió el nombre. ¿Qué le pasó a Cover? No pasa nada. Ya tenemos ríos, es posiblemente rapear a la Zafur. Ya tenemos ríos, es posiblemente rapear a la Zafur. Hacemos frita, tiene una nueve, que dispara con Ithaca. Me parece que este ya se hace en caca. Hacemos rima, la verdad, y vos canquitos, andáis, quiero lasca. La culpa es tuya, porque él te espera, pero nuevamente... ¡Cambio! Me presento más puerente. Vos, fíjate, tranquilo, te digo que soy deficiente. Vos sacás el arma con eso que destrucen huesos. O con las palabras hago que cambiar todas esas mentes. Vos, fíjate, como siempre, vas a calibrarme. Lo que no dices y contarda el tiempo en descifrarse. Entonces, como siempre, es que te lo explico. Tranquilo, te digo que en batalla siempre lo aplico. Porque te digo que sos de asesino. Este es el crack en un programa, en el rap, pero sos siempre el genuino. Vos, fíjate, lo identifico. No podés hacer nada, te digo que en esto soy lírico. Porque mi diseño, como siempre, es arquitectónico. El desafío es frío, pero si sos, soy un nórdico. Vos, fíjate, que siempre me especializo. Cuando tengo rimas, hasta la electricidad estabilizo. Aplausos, Río, que le damos para los cuatro competidores. Quinto, calor. Clasificatoria. Uno, tres, dos, uno. Tenemos una... Más a reflejo. Más a reflejo. Más a reflejo. Más a reflejo. Un aplauso para el A. Y vos, por favor. Y vos, chico. Un aplauso para que no lo voten. Y nos vemos. Un aplauso para que no lo voten. Bueno, de resumen. Arranca vos. Y vos, yo repito a ver. Dale, repito. ¡Vamos! ¡Silencio! 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 Gente, porque sinceramente vengo a especializar. Mirame, rapes lo mejor y encima no localizas. Atrás, detrás vos te escondemos. Nunca respondes que se siente tener un campista y nada a encontrar. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Nada voy a encontrar! Hacemos prisa, la verdad que quiero te puedo disparar. Soy sincero, respondo, la verdad que prospero. En la chamarada Mous, la robaste la legalidad a Homero. ¿Qué querés de charla? La verdad que la rima nos sombala. Podemos rampear y la verdad que la rima voy a intercalarla. Hacemos rima, que se aproxima, la verdad que avanzo. La verdad, ustedes juegan con botines, el sur juega descalzo. Es como el potrino. Papá, me acuerdo sincero. Me puedo trabar, la puedo clavar. La verdad, si quiero te rompo el agujero. Filabón, hace fila hacia mi chila con improvisación. ¿Qué querés playa? Toma y pierda tu vino. Y uno en Japón, que querés rampear, que es rompón. Andá a tu casa, la verdad, entonces a uno que traiga un cajón. Te rampe la salud, la verdad que hay que rampear del sur. Papá, en un segundo, una tumba hasta un. ¡Aplausos, Río Silabón, para creer que reflejo! Ok, fin, señor. La acción, la es indicatoria. Una, dos, a las tres, dos, uno. Hay una réplica, va a la vuelta. Beatbox. Oye. ¿Cómo se va, Robacho? ¡Vamos, go, 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 go! Yo, yo, esto es un tejapú, la verdad que no voy a arrepentirlo. Voy a rampear tranquilamente, ni siquiera ahora te muestro. Sabes lo que pasa, te da la réplica al pedo. Y como en Barcelona yo te aplaudo como en Pirlo. Esto es respeto, papá, el crack viene del gueto. Lo hago concreto, la verdad, si quiero, te aplasto como un insecto. Improvisame una, no me digas nada, porque sos en vigía. Te decapito, vomito, dejado hablar de mitología. Esto es metáfora, esto es evapora. Me parece que para mí me toco una lora de rebote. Venimos de acoite. La verdad que en tu memoria tengo la victoria. Yo vivo en acoite y voy a vivir en loria, loro. La verdad que en tu memoria te muero. Sí, 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 sí. Ok, 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 ok. Yo tengo el talento como siempre que lo divido. En este momento fíjate como le he probito. Vos nombraste a Tulver y con toda la hinchada. Acordate que los jugadores son los que ganan los partidos. Entonces, te digo que en esto te vacuno. Tranquilo, te digo que sos el ganado vacuno. Es verdad, soy el Barcelona, vos el Juventus. Te enteraste de la apuesta. Están 7 a 1. Entonces, la verdad que lo comento. Tranquilamente te digo, tengo el nivel. Siempre lo comento. Y te digo que es siempre tirónico. De los listos votos son médicos y no me llegas al tónico. ¡Aplausos, Diego Quiromo, para el crack y para el reflejo! ¡Cantificatoria de Quinto Calón! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última réplica! Se tiene que matar el broma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un ruido bien topado! ...que nunca es fantasioso. Tranquilo, la verdad te digo que no soy capioso. Vos sos como los hinchos porque mientras fue pasando el tiempo la verdad vos se volviste el menos gracioso. ¡Vamos! Y así como siento que en esto la foto Yo tengo ofrecía y la verdad te digo lo reboto Y bueno, la verdad que la estructura Que vos no me entiendas es buena O pesa nieto adelantado contra este tisura Vos picante, la verdad que solo tú fumesas Tienes reflejo con la rima que más concreta Vas a entender a los personajes de este poeta Cuando entiendas que de vos solo quedó esa silueta ¡Eh! Quedó esa silueta, la verdad que querés que me amotines Vos eres casi la silueta, ahora por ahora vos eres las esquinas ¡Ja, ja, ja! No te parto, la verdad que ya estás en crisis No te puedo responder ninguna La verdad que deslizo, despide el tónico Y te dejo tirado como el abuelo Simpson ¡Tiempo! ¡Aplausos, hermanos, tiramos! Para el crack y para el reflejo La certificatoria del Quinto Calón Muchachos ¡Vamos, los jurados a las 3, 2, 1! ¡Pasa crack! ¡Aplausos, gente!